No se puede pelear con nuestros gilpollas Vale, no, pero podemos capturar con la caña Así que el primer Pokémon de la ruta esta que no sé ni cuál es Es... ¿Qué mierda es eso? Darumaka, es la primera que veo esa mierda Y le vamos a poner de mote, no tengo ganas de pensar yo ahora Vamos a ponerle... ¿Qué le ponemos, gente? Hijo de puta Dos, le vamos a poner... Capturar, así que el siguiente Pokémon es Crocodile Creo que es... Muchas gracias por el follow, muchas gracias por apoyar el canal Se me muere el Crocodile, no siempre se pueden capturar a todos los Pokémon Este era muy... Se viene la última captura por hoy Y lo siguiente es la prueba, así que el próximo stream vamos a empezar con la sexta prueba Ya cerca del final del juego Y el siguiente Pokémon es... Joder, otro putinito... Yo tengo ese juego, ¿Cuál? El Ultramoon Estoy haciendo un random hardlock Con vidas Me quedan siete vidas todavía Y todos los Pokémon randomizados O sea, está bastante complicado Y de hecho, hoy no voy a contar con la ayuda de Jonakles Que está en su propio canal Haciendo su propio lock de Pokémon azul Vamos a poner por aquí su canal por si os gusta Pokémon Él es el puto maestro Y ha avanzado tanto gracias a él O sea, que me va a costar bastante más continuar Pero de hecho, me viene hasta bien Porque había olvidado por qué yo empecé este lock Que no es ni menos que por el reto A mí me gustan los retos Me gusta un montón En plan desafiarme a mí mismo y demás Y hasta ahora había dependido demasiado del Jonakles O sea, que ahora que no está Voy a depender de mí mismo Vale que... O sea, he dependido también mucho de él Porque mi conocimiento de Pokémon es muy reducido ahora mismo Llevo, lo que digo siempre 15-20 años sin jugar Y he jugado primera y segunda generación Toda la siguiente generación... Bueno, y la séptima hace un año Toda el resto de generaciones no las conozco Así que para un random block Todos los ataques Las habilidades pasivas que no están en primera y segunda generación Los ataques y todos los Pokémon O sea, hasta 800 Yo conozco 250 Hasta 800 y pico que hay ahora Por eso iba bastante jodido Y por eso he necesitado toda la ayuda que me ha dado el chat Pero creo que va siendo hora de ir por mi cuenta No siempre va a haber gente dándome de la manita en el puto reto Sobre todo contra el alto mando y contra los cajunas Lo voy a hacer a partir de ahora yo solo De hecho, no tengo el comando de hablar hoy puesto Porque se me ha olvidado más que nada Así que vamos a ver cómo lo dejé en el último capítulo Porque no estoy sin entrenar ahora mismo Tengo al guiar a dos de primeras Tengo John Ackles 39, 37, 35, 36 41, 38 Y para el siguiente cajona no podía pasarme del 44 Tengo la voz jodida Y me quedan como 10 horas de directo O sea, que ya voy jodido del todo Vale, vamos a ver No sé exactamente cuánto queda para el cajona Pero creo que entre medias me falta Una prueba Y el combate contra el Usamin En el paraíso de Eder Porque tengo que ir ahora a un evento o algo así O no sé cuándo era exactamente O sea, el Crobat se me va a pasar 100% Pero si voy allí Sé que sus Pokémon están al 40 y pico también Y si voy allí con los Pokémon que tengo ahora mismo en la caja Al 30 y pocos Estaría bastante jodido Lo que sí que puedo hacer Es cambiar el DQ a la caja Hasta que le suba un poco de nivel más Creo que debería ir con Anfaros Que tiene 3 niveles más Y creo que tenía hasta mejores ataques O bueno, también tengo el Electribeer Que de hecho debería entrenar el que está al 36 Lo que tengo que hacer ahora mismo Es sacar a mis mejores Pokémon Porque si no no voy a puto sobrevivir Al no haber entrenado fuera de cámaras esta vez Así que tengo al Ledean 37 De Alvenger Tengo a Luxray Al 38 Que quizás sería mejor opción que Anfaros Ya que tiene Intimidación Pero para sacarle de primera Si ya tengo también al Gyarados Y el Gyarados va a ir de primera 100% Me jode mucho el x4 eléctrico que tiene En contra O sea, que para abrir Abre con Intimidación Lo cual está muy bien Pero el x4 eléctrico en contra es una putada A ver, el Pokémon Sol Es el mismo juego que el Ultra Sol ¿Qué diferencia hay entre los dos? Yo he jugado solo a Ultra Luna Y sé que hay pequeñas diferencias con Luna Creo que cambian los Pokémon que tienen algunos entrenadores Y algún que otro eventillo Algún que otro diálogo Pero no es exactamente al 100% lo que cambia Sé que también hay más contenido Endgame Al final del juego En los Ultras que en los normales Por ejemplo Hay un evento Que es el único que he hecho yo Del Endgame Del Team Rainbow Rocket Que peleas contra Contra los malos, digamos De las generaciones anteriores Yo no los conozco a la mayoría Porque no los he jugado Pero sé que el malo final Es Giovanni El jefe del Team Rocket Y que tiene un Mewtwo Un Mega Mewtwo X O algo así O un Mega Mewtwo Y O algo así Y también está lo del Ultra Espacio Que puedes viajar en Sol, Galio o Lunala Que creo que eso no estaba en Sol y Luna Para capturar a algunos Pokémon raros A los Ultraentes y demás Y creo que añadieron De hecho creo que los Ultraentes Los añadieron a algunos Ultraentes En Ultra Luna y Ultra Sol Pero no tengo mucha idea, tío Así que creo que es más o menos Lo que te he comentado Que no hay mucha diferencia Pero salvo por esas cosillas Vale, de equipo creo que voy a avanzar Con lo que tengo ahora mismo Si el Crobat se me pasa de nivel Vale, muy bien Si el Crobat se me pasa de nivel Lo dejaré en la caja Pero vamos También es un buenísimo Pokémon Para abrir Porque con esa Espora Sería una Espora rapidísima Como me dijo Jonakles En hace unos cuantos capítulos O sea, podría o abrir bien Con la Intimidación de V O con la Espora de Joe Del Crobat Ahora tengo la duda Porque Intimidar de primera Siempre está bien Pero si me como un rayo Yarados se va al pozo Voy a dejar de momento Al Yarados Y luego ya veré Lo que voy haciendo Y ahora a ver si recuerdo Los controles para salir de aquí Porque estoy haciendo El gilipollas Vale, entonces Vamos a ir con este equipo Y tenemos lo siguiente Que tenemos que hacer A ver que me reubico Vale, o sea que todo Todas las capturas Están hechas por aquí O sea que podemos Continuar Tenía Subir por aquí Por arriba Que era para la Liga Pokémon Si no recuerdo mal A ver que me dice El tiro este Lo mejor sería Que todo es incluido Necrozma Ah, vale Lo de Necrozma Vale, que fue bien Por ahí arriba Sé que no capturé Ni siquiera fui Y el mapa me indica Que vaya por la izquierda Así que voy a ir primero Por aquí A ver si por lo que sea Hay alguna hierba Para capturar Aunque Hostia, de hecho Sí que hay una Y aquí 100% Que no capturé Así que el primer Pokémon Del stream Va a ser Y el moto Se lo va a llevar Sergio Spain Que está por aquí El primer Pokémon Va a ser Guimpsicot Esto era Planta Hada O algo así No sé cómo es de bueno Porque nunca lo he tenido Pero creo que es una forma Totalmente evolucionada No conozco al Pokémon Al 100% Pero lo dicho Me suena que era Planta Hada O Planta Normal O algo así A ver, a ver Ahí estamos con el Sergio Spain Vale Lo malo es ¿Cómo cojones le pego Si no sé Ni de qué tipo es? Y mis Pokémon Están pasadísimos de nivel ¿Y yo qué? ¿Tú eres un Jolteon, cabrón? Deku Tú eres un Putísimo Jolteon Además que me dijiste Quiero un Jolteon O un Gengar Y te capturé el Jolteon A ver, a ver Es por lo del Chori Oh, se me olvidó Poner el Chori La ruta rusa, tío Vale, a ver Eh, ¿con qué le pego Al Winsicoteste? Tiene que ser Planta, creo O sea, si le pego Con un ataque eléctrico Igual no lo mato Ahora bien ¿Quién tiene ataques eléctricos De mis Pokémon eléctricos? Ninguno Jhin no tiene Y Tyrex Tyrex tampoco tiene Vale, si es tipo planta Le podría dar con el Mil temblores también Pero es que igual lo mato Jhin What the fuck Guau 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 Loco crack Fiera mastodón De puto amo De entre los putos amos Puto amo Entre los putos amos Me lo dejo con el buen follow Muchísimas gracias por apoyar el canal Muchísimas gracias por el follow Se te agradece un montón, loco Y vamos a capturar a este Quinsicot Vamos a A cambiar al Tyrex Y bueno, para los que No me conozcáis Y demás en Pokémon Lo que he comentado anteriormente Eh, jugué Primera y segunda generación Cuando era pequeño Tengo 28 años O sea, han pasado como 20 años De la última que jugué Y hace un año Me pasé la séptima generación O sea, que no conozco La mayoría de Pokémon No conozco la mayoría de tipos No conozco las habilidades Eh, pasivas Como las llamo yo De los Pokémon Así que Básicamente este Quinsicot No sé de qué tipo es Creo que planta algo Le voy a pegar Con un Mil temblores Igual lo mato Corto furia Vale, es tipo planta O sea, que no estaba equivocado Ya no puede escapar O sea, que si utiliza De transporte Como me pasó con En el último capítulo De hecho En el primero también Que tuvimos un Galade El primer Pokémon Que podía haber capturado Fue un Galade Pero usó teletransporte El cabrón Vale, otro Mil temblores Sin empezar a tirar balls A ver, a ver Ada puede ser Creo Creo que es planta Ada Como he dicho al principio Pero no lo tengo muy claro Encima se cura El cabrón Vale, Mil temblores Con bajar el amarillo Y Lo malo es que Iba a decir Le puedo tirar una espora Con el Crobat Pero espora Según me dijo Jonatles A partir de sexta generación Ya no afecta Tipo Planta O sea que Y al final me va a matar El T-Rex Con tanto beso de drenaje Debería cambiar Vale, ya lo tenemos En amarillo Pero yo Antes de tirar de pokeballs Voy a cambiar Porque me da bastante cosa Beso de drenaje Era tipo Ada O sea que Si saco a Crobat No debería hacerme demasiado Lo único que el Crobat Me va a subir demasiado de nivel Y no creo que se pase de momento Recordad que Puedo subir hasta el 44 Hasta que gane a la siguiente Cajuna Y Crobat está el 41 Y todavía me queda Así que Vale Ahora bien Ahora si que le puedo tirar Balls Vamos a empezar con Una Ultra Ahí está A ver si se captura rápido Nuestro nuevo Sergio Spain Y a ver si tenemos el ataque Desde el momento tiene Corte Furia Beso de drenaje Y los demás no lo recuerdo Y captura crítica Vale Winsicot atrapado Vamos a ver los datos Vamos a ver si Si va bien de ataques Y tengo a Crobat A punto de subir al 42 Vale Vamos a mirar sus datos Y a ver si viene con alguna Mega piedra O algo así A ver si viene con objetillo Vale Vamos a poner el turbo Es raro Porque no estoy jugando con turbo Normalmente Era plantada al final No estoy jugando con turbo Y normalmente tengo el turbo Que no lo quito nunca Vamos a ponerle mote Se lo vaya a Sergio Spain Así que vamos a ponerlo rápido Con el rotor Y vamos a ver sus datos Tipo plantada Tenemos beso de drenaje Que además al Winsicot Le viene de puta madre Porque pega con Creo que se llama Stab Su naturaleza Hace que tenga Menos velocidad Lo cual es una putada Porque parece un Pokémon Bastante rápido Ah no De hecho No Está potenciada Lo que pierde es defensa Eso es una putada Pero bueno Pero es un Pokémon Muy rápido Lo cual está muy bien Puedo tener un beso de drenaje Muy rápido Tiene Danza Kaos Que es también un buen ataque Corte Furia A ver que potencia tiene 40-95 Un poco una puta mierda Danza Kaos Me gusta Aunque los hay mejores Beso de drenaje Está muy bien Y Onda Voltio Que bueno No está mal No tiene más ataques Vale Vamos a enviarle a la caja Hasta que le Oh se me ha olvidado Mirar la pasiva Que no sé lo que hace La pasiva esa de bromista Y le vamos a enviar A la caja Hasta que lo entrene Fuera de cámaras Permite lanzar ataques De estado En primer lugar O sea que si utilizo Un ataque de estado Voy a ser siempre más rápido Mmm Eso está bien Lo malo es que es un Pokémon Ya le puse bastante rápido O sea que los tiraría Pero bueno No está nada mal Vale Vamos a enviarlo a la caja Y por aquí No voy a poder continuar Porque es la zona De la liga Pokémon Así que Vamos a continuar Por donde nos obliga El juego Ya directamente Vamos a continuar directamente Por donde nos indica El puto mapa Mierda Me he metido en la hierba Vale Vamos a matar al gilipollas este O vamos a huir mejor Que tardo menos Y vamos a avanzar A ver Que cojones pasa Creo que ahora Secuestraban a alguien O algo así Había Eh Pero aquí no capturamos Aquí no capturamos Gente Vale Así que el primer Pokémon De esta ruta Que no sé ni cuál es 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 He dicho Es No lo puedo capturar Porque es un ultraente Que esto sí que lo conozco Un poipoll Vamos a huir rápidamente Y vamos a capturar Al siguiente No es mal que lo conozco Porque si no Hubiera tenido que mirarlo Y demás O lo hubiera capturado Sin saber que es un ultraente Pero este de hecho Te sale en la historia principal Lo tienen los Los del equipo ese Ultra chungo Así que este sí que lo conocía Pachirisu Vale El primer Pokémon De hecho el Pachirisu Es un Pokémon Que creo que era de quinta O de sexta Que sí que lo conozco A pesar de ser De esa generación Que no he tocado Porque vi el Como ya he comentado En otros streams El final del mundial Del 2016 O por ahí Que lo utilizaba un coreano Y reventó con Con otra vez Utilizando otra vez Y usándolo de tanque O algo así Vale Así que vamos a capturar Este Pachirisu Que creo que era Eléctrico Hostia De tipos no recuerdo Que tipos era Era eléctrico Eléctrico o algo No lo sé Vale O sea No le puedo pegar Con ataques tipo tierra De hecho ya he peleado Contra él En algún momento A la de acero Poco eficaz Vale Pues a la de acero Espero no matarle Le saco solo 6 niveles Vale Perfecto Tengo un buen ataque Defensa de V aumentado Conjuro Que no sé lo que hace Protege al equipo de rival De golpes críticos Vale Un ataque un poco de mierda Parece Aunque igual Para el otro mando Hasta me sirve No, ya sé que me metan En el típico critical Y me jodan alguna vida Y escaldar Ese me cae super mal ¿Y eso, tío? ¿Dices el Pachirisu O el que he comentado Que lo utilizaba en el mundial? Y justo me quema Que hijo de puta Vale Vamos a tirarle balls Directamente Vamos a empezar con una ultra Y si alguien Que está por el chat Aunque está bastante calmadito Quiere el mote Que me lo avise Y se lo doy Vale Uno Dos Capturadísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que ataques tiene Porque aparte del escaldar Y el otro que ha salido No hemos visto ninguno más Y vamos a ver los datos Vale El mote Primero el mote Y vamos a ver que ataques tiene Porque me intriga un montón Porque tengo entendido Que es un buen tanque Aunque no parece un puto tanque De hecho Destaca en Las defensas como vemos aquí 62 defensa especial 63 defensa Y Es eléctrico puro Yo creía que era eléctrico Y algo más Y parece que es una naturaleza Le jode la defensa especial Para subir la defensa Eso es una putada En un tanque Casi hubiera preferido Si lo voy a utilizar como tanque Que le bajara Yo que sé De ataque especial O ataque o lo que fuera Y de velocidad tampoco Parece demasiado rápido Tiene muy poco ataque Y ataques tiene A ver Vamos a mirar esto bien A ver Como cojones Ahí está Llama embrujada Que no está A ver Baja su ataque especial No está nada mal esto Vale Escaldar Que puede quemar De momento Dos ataques especiales Uno de fuego Y uno de agua Que están bastante bien Danza Pluma Vuelve al objetivo Con un manto de plumas Para reducir mucho Su ataque Y conjuro que era Lo de los golpes críticos Vale Pues tiene un ataque de agua Y uno de fuego Que no está mal Pero Tendré que Tendré que aprender algo más 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 Tendré que aprender algo más